Y sigue la cumbia Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero miren quien llegó, la güera Salomé Y al ritmo de esta cumbia la güera está bailando Ay que sabroso baila, todos la están mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que a esa güera le sobra sabrosura Compadre Juan, ¿cómo la ves? Como se mueve sabroso esa güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ves? Como se amaña esa güera para mover los pies Compadre Juan, ¿cómo la ves? Fíjate compadre en las caderas de la güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ves? Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero miren quien llegó, la güera Salomé Y al ritmo de esa cumbia la güera está bailando Ay que sabroso baila, todos la están mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que a esa güera le sobra sabrosura Compadre Juan, ¿cómo la ves? Como se mueve sabroso esa güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ves? Como se amaña esa güera para mover los pies Compadre Juan, ¿cómo la ves? Fíjate compadre en las caderas de la güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ves? Compadre Juan, ¿cómo la ves? Como se mueve sabroso esa güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ves? Como se amaña esa güera para mover los pies Compadre Juan, ¿cómo la ves? Fíjate compadre en las caderas de la güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ves? Compadre Juan, ¿cómo la ves?